¿Por qué siempre que viajas estás con alguien acompañado? Ah, porque a mí me gustan los coolish. Ah, ¿todos son coolish? Todos son coolish, claro. Siempre que veo un blog de Oscar Alejandro hay un coolish. Pero estoy inspirado en Isra, porque a él le gustan los coolish. A los coolish le gusta el avión de papi, papi. Lo que pasa es que lamentablemente cada vez que me hacen unas invitaciones siempre me dan una sola habitación y una sola cama. Bueno, pero pide doble. Ah, bueno, por eso. No, pero... De hecho, quiero dormir en pierna conmigo. Solución, una barrera de almohada. Yo no soy homofóbico, pero a mí que no me estén tocando. ¿Tú sabes que esto que dije en el podcast 99% no es del todo cierto? No es que cada vez que tú me has visto acá en este canal con alguien sea necesariamente un coolish. Por cierto, coolish es la expresión que utilizan Abelardo e Isra desde hace muchísimo tiempo para referir a un noviecito, una noviecita, alguien con el que esté saliendo. A los coolish le gusta el avión de papi, papi. Cuando ellos publicaron este mismo video en su cuenta de Instagram y yo lo repliqué, hay un montón de gente salió ofendida diciendo Oscar, ¿cómo tú le vas a decir a tu persona especial un coolish? Esto es una broma. Bueno, y por cierto, en broma, para seguirles la corriente, fue que dije eso de que, bueno, que a mí me encantan los coolish y que cada vez que me has visto en un viaje tengo un coolish. Cosa que no es del todo cierto, pero precisamente vamos a aclarar todo eso en este video. Y estoy grabándolo precisamente porque me llamó demasiado la atención porque Isra y Abelardo cada vez que encuentran un clip interesante de su podcast lo convierten en un reel y lo publican en su cuenta de Instagram. Y en ese episodio hubo varios comentarios y en comparación a uno que pusimos sobre la vino tinto que llegó a 250.000 views, tuvo 9.300 likes y 361 compartidos. Este mismo clip transformado en reel tuvo casi el doble de interés. Llegó a 581.000 views, 12.300 likes y 557 compartidos. Y me he dado cuenta del interés que pudiera despertar en toda la audiencia sobre mi posible coolish, sobre una relación romántica que yo tengo. ¿Qué es la verdad sobre que yo tengo pareja o no tengo pareja? ¿Cuántos coolish he tenido? Y sobre todo, respondiendo la pregunta inicial de este video. ¿Por qué he estado tanto tiempo soltero y no te he presentado a un coolish formalmente? ¿O no te he presentado a mi pareja ideal? ¿O a mi compañero de vida? Quédate hasta el final de este video porque te lo voy a contar todo sin censura y quizás hasta lloremos un poquito porque no necesariamente es una historia feliz sino de un poco de amor y dolor. Antes de comenzar a grabar, quiero confesarte que he pasado varios minutos frente a la computadora echando para atrás en la historia de este canal de YouTube para yo mismo recordarme cuántas veces me he llevado de viaje a un coolish sin que necesariamente yo te lo haya presentado como tal. Porque yo creo que ese dato de que si haya estado saliendo conmigo o haya sido mi pareja seria o no en aquellos videos, en aquellas aventuras que tú has visto ese dato no ha importado para nada. Pero ciertamente los has conocido sin que te los haya presentado. Y bueno, quiero que te pongas bien cómodo ahí frente a la pantalla porque este video no solamente además de contarte por qué no he tenido tanto éxito en el amor y por qué se me ha hecho tan difícil tener una pareja estable. Además será súper interesante porque tendremos la oportunidad de recordar los inicios de mi historia como YouTuber y algunos de los videos que han marcado la diferencia en este canal. Bueno, para comenzar quiero contarte que es increíble pero cierto he estado más de 11 años soltero. 11 años sin una pareja estable, 11 años sin una relación formal como tal y ha sido difícil, ha sido difícil porque siento que el tiempo no me ha ayudado. Siento que han sido múltiples las circunstancias para que no haya podido sentar cabeza, por así decirlo, y tener una relación formal. Y vamos a regresar 11 años atrás, en el año de 2014. El año cuando yo todavía vivía en Venezuela y me di cuenta que tenía que emigrar del país. La situación en nuestro país no estaba bien. Bueno, tampoco lo sigue estando, vaya sorpresa. Mi situación económica era terrible, no tenía una estabilidad laboral pero aproximadamente en abril de 2014 fue cuando yo tomé la decisión que tenía que emigrar y emigrar a Estados Unidos. Cuando conocía a alguien por aquellos tiempos pues ya sabía que me iba a ir del país y cuando tenía una que otra cita pues siempre llegaba la conversación y decíamos ay bueno, y es que te vas a ir del país y yo tenía que decir ah bueno, sí, me voy del país. ¿Y quién quiere tener algo serio? Cuando pues a la relación le van a quedar tan pocos meses de vida. Y yo por supuesto tampoco quería enseriarme con nadie sobre todo sabiendo que en enero de 2015 me iba a ir del país. Así que pues durante el año 2014 básicamente lo que tuve fueron puras aventuras románticas que yo mismo no quise continuar por respeto a ambos. Ha llegado el año de 2015 llegué a este país en enero de ese año y pues obviamente siento que ese año fue realmente muy difícil porque llegué con muy poco dinero como recordarás vivía en la zona de Hollywood al norte de Miami tenía un trabajo complicado era en aquel entonces valet parking en un horario terrible trabajando aproximadamente desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana casi todos los días con un sueldo de 5 dólares la hora más propina como todo el mundo cuando llega a Estados Unidos ganando muy poco y evidentemente pues con ese horario volteado y ganando tan poquito pues las posibilidades de tener una pareja en aquel entonces eran prácticamente nulas además en ese entonces esa no era mi prioridad mi prioridad eran dos cosas primero reunir dinero para sacarme los papeles para tener mi residencia legal en Estados Unidos y sobre todo para comprarme mi primer vehículo así que tener una pareja en ese momento no era mi prioridad aunque en mis sueños honestamente lo deseaba pero cuando tuve algunos encuentros románticos en aquel momento porque tengo que confesarte que siempre he hecho el intento de tener una pareja pues cuando tenía que decir ah bueno vivo en Hollywood ah eso es demasiado lejos y que trabajas bueno soy valet parking entonces la gente me comenzaba a mirar así como ah bueno y es duro es duro porque siento que ser valet parking es un empleo digno es un empleo serio pero como que no mucha gente acá en Miami ve serio que tú seas valet parking es una realidad muy dura pero me tocó vivirla y además que no tenía dinero no tenía no me sobraba el dinero y para tener una pareja hay que tener tiempo para conocerla y sobre todo dinero es una inversión mira vamos a salir vamos a ir al cine vamos a cenar y todo se aplatica y en aquel entonces de verdad que estaba bien 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 ahorcado así que bueno en el año 2015 honestamente no me preocupé tanto por el tema de tener pareja así que ya vamos con dos años solteros llega el año 2016 y las cosas comienzan a mejorar me pude mudar de Hollywood a Miami llegaron mis papeles para vivir legalmente en Estados Unidos pude comprarme mi primer vehículo así que tenía libertad para moverme por toda la ciudad sin embargo también las cosas estaban un poco rudas no es que estaba ganando más dinero cambié mi trabajo de valet parking a delivery porque como te podrás recordar si me sigues de hace muchísimo tiempo fui repartidor de comida cosa que me encantó porque prácticamente dupliqué mi sueldo como valet parking además comencé a trabajar como asistente en una compañía de casting para actores y modelos que me pagaba relativamente bien y tenía dos trabajos un dato bastante interesante y es que en julio de 2016 fue el año cuando comencé a grabar videos para este canal de YouTube oficialmente en ese año en julio fue la primera vez que encendí una cámara y publiqué el que yo llamo el primer video del canal sin embargo en ese año pues no te puedo decir que ya era YouTuber eran los ensayos era la época para mí de preescolar la época en blanco y negro de este canal donde hice mis ensayos cuando me equivoqué ensayo de error así que no podía decir que ser YouTuber en el año 2016 para mí era un trabajo pero ya estaban haciendo la idea llegué al año 2017 y te puedo contar que en comparación a 2016 y 2015 me comenzó a ir mejor económicamente pero era porque tenía tres trabajos a la vez además de ser repartidor de comida además de trabajar en la oficina de casting de talentos comienzo a ser animador infantil recreador de fiestas infantiles un trabajo maravilloso que me pagaba muy bien pero uniendo estos tres trabajos a mí no me quedaba tiempo para absolutamente nada no era que me pagaba tan bien porque ya tenía las responsabilidades del alquiler de la nueva casa pago del crédito del carro y honestamente al final vivía como con la soga al cuello sin dejar de mencionar que para aquel entonces ya grababa videos para el canal de YouTube entonces como que tenía tres trabajos reales más los videos de YouTube porque el canal se comenzó a levantar ya tenía como 20 mil o 30 mil suscriptores y para mí en aquel entonces ya era una obligación adicional en qué momento de la vida yo tenía tiempo para dedicarme a buscar una pareja en ese momento si yo escasamente tenía tiempo para respirar me levantaba como a las 7 de la mañana bien tempranito para ir a la oficina salía a repartir comida los fines de semana tenía todo el tiempo animando eventos infantiles y cuando me sobraba tiempo grababa videos para este canal de YouTube como hobby y lo digo como hobby porque el canal en aquel entonces generaba que si 300 o 400 dólares al mes cosa que era algo era algo pero no podía decir ah puedo vivir de YouTube y al mismo tiempo cuando comencé a ganar esos primeros 200 o 400 dólares todo lo comencé a invertir en equipos en equipos para mejorar los videos así que yo de verdad que puedo decir que la excusa para que todo 2017 no hubiese tenido pareja no hubiese tenido un compañero es porque no tenía tiempo sin embargo el año 2017 me trajo algo super cool y es que comenzaron los viajes en este canal fue la primera vez que salí de Miami y el primer video que grabé fuera de Florida fue en Atlanta luego viajé a Washington DC y finalmente ese año regresé por primera vez a Venezuela y ya que tenía algunos suscriptores en este canal recuerdo clarito que yo llegué a Venezuela en esos videos y tenía aproximadamente 12 mil suscriptores no tenía nada a mí me costó de 2016 al final de 2017 llegar a 12 mil suscriptores dos años para llegar a esa meta sin embargo esa primera serie de Venezuela explotó y casi que me cambió la vida porque yo pasé de un mes a otro de 12 mil a 25 mil suscriptores así por todos los videos de Venezuela y wow ya para el año de 2018 puedo decir que tenía mi cuarto empleo a la vez repartidor de comida asistente en la oficina de casting recreador en fiestas infantiles y ahora mi nuevo trabajo ser youtuber y claro obviamente tenía esa gran meta que era llegar a los 100 mil suscriptores porque ya la cosa iba en serio ya veía un crecimiento exponencial en el canal pero volvemos nuevamente al mismo punto del principio no me quedaba tiempo para nada y bueno claramente mientras tanto siempre he tenido la ilusión de bueno quiero compartir con alguien quiero salir quiero enseriarme y no te voy a mentir claramente durante todo ese tiempo si he tenido mis aventuras si he conocido a alguien las veces que tenía tiempo para una cenita para conocer a alguien con aquella ilusión de encontrar a mi pareja ideal en el 2018 cuando tenía que responder bueno a qué te dedicas mira tengo cuatro trabajos reparto comida en aplicaciones como Uber Eats soy recreado infantil trabajo como asistente de una oficina de manejo de artistas y tengo un canal de YouTube la respuesta es pana no te va bien porque si tienes que tener cuatro trabajos para poder vivir medianamente en Miami pues ni respirar puedes cosa que es completamente cierta era una verdad no podía luchar en contra de eso entonces tenía que conformarme con lo que aquí llaman en Estados Unidos hookups pues que vas a cenar con alguien si se da y la noche fluye bien pues pasas una noche romántica con esa otra persona pero hasta allí nada serio nada de compromiso nada de nada y yo honestamente tampoco quería tener nada serio con alguien porque eso significaba que tenía que dejar de hacer algo para salir con esa otra persona no me sentía bien además también tengo que confesar que tampoco me sentía bien con mi aspecto físico porque me iba quedando cada vez más y más y más calvo y cuando yo me veía el espejo calvo ni yo mismo me decía ni yo mismo me gustaba quien va a querer salir Oscar contigo con esa calva que a muchas personas a muchos de mis amigos le gustaba pero yo no me sentía bien y es allí cuando quiero recordar un momento muy importante en la historia de este canal cuando me puse una peluca e hice una colaboración con un estilista acá en Miami me encantó porque mi peluca me hacía ver como Johnny Bravo nunca había tenido un copete tan espectacular y eso honestamente tuvo muchísimas views en el canal le llamó mucho la atención a la gente me subió mi autoestima y podemos recordar todos esos videos cuando yo tenía la peluca mucha gente me recuerda de esa época del año 2018 porque ciertamente llamó mucho la atención cuando yo tenía pues este peluquín y recordamos videos por ejemplo en aquel entonces la primera colaboración con Planeta Juan después hice una gran colaboración con Mauricio Mejía y llega el video que para mí significó un antes y un después en la historia de este canal porque grabé por primera vez mi primer vlog de viaje así es viajar en una aerolínea de bajo costo porque por primera vez me monté en el avión ahí me estás viendo con mi peluca viajé desde Miami hasta Richmond para la fiesta de un amigo y mucha gente me dijo wow Oscar tú te puedes dedicar a hacer vlogs de viaje y ahí más o menos comenzó la historia de este canal además que increíble pero cierto en noviembre de 2018 finalmente recibí la placa de los 100 mil suscriptores de este canal y sentí que todo había valido la pena esa meta que tanto me había propuesto finalmente la había logrado pero claro a cambio de muchísimo muchísimo sacrificio muchísimo sacrificio sentimental como ya te lo comentaba a mí no me quedaba tiempo para pensar en otra cosa que voy a estar yo queriendo tener una pareja o como le voy a estar yo dedicando tiempo a tener una pareja cuando en aquel entonces mi máxima meta y mi máximo sueño era lograrlo como youtuber realmente nada fácil llegué al año 2019 y mi principal meta en aquel entonces era poder vivir 100% de mis redes sociales de mi plataforma porque mientras estuviese repartiendo comida animando eventos infantiles y trabajando en la oficina como asistente no podía sencillamente tener más tiempo para poder dedicarme a grabar videos sin embargo hacía todo lo posible mira recuerdo que nos fuimos a Nueva York a recibir el año allá en Times Square una experiencia sin duda alguna inhumana horrible que no te la recomiendo luego me recuerdo que fuimos para Colombia y te grabé un super video para descubrir si vale la pena viajar a Bogotá con bajo costo más adelante te quiero contar que una experiencia que pasó por debajo de la mesa porque honestamente no sentí que era el propósito de contártela pero si tuve un coolish en Salt Lake City en Utah que estaba conociendo por internet y entonces me invitó y me dijo mira Oscar me gustaría que vengas a Salt Lake City a visitarme y adicionalmente grabas un video en la ciudad y a mí me encantó porque a pesar que no tuve éxito con ese coolish pues el video que grabé en Salt Lake City tuvo muchísimo muchísimo éxito y entendí que hacer videos de viajes era lo mío o sea comenzaba a perfeccionar cada vez la técnica de los blogs cosa que me encantó haber podido descubrir y en septiembre de ese año siento que llega la serie que definitivamente me termina de catapultar que es mi viaje a Cuba esa serie para mí fue un antes y un después me catapultó todos los videos se viralizaron y yo honestamente a partir de mi viaje a Cuba comienzo a sentir que puedo oficialmente comenzar poco a poco a vivir de las redes sociales y ocurre en mi vida mi primer cambio importante poder salir de trabajar en Uber y repartiendo comida sino que ya el canal me estaba dando aproximadamente en aquel entonces como 1500 dólares mensuales y si bien es cierto con eso no vives en Miami si era lo suficiente para poder despedirme de Uber comencé a cambiar el algoritmo comencé a cambiar de trabajo más tiempo dedicándoselo a YouTube pero menos tiempo en otro trabajo sin embargo tampoco te podía decir que tenía tiempo para dedicárselo a tener una pareja porque como ya te lo he dicho durante todo este video a una pareja hay que dedicarle tiempo dedicación que eso al mismo tiempo se traduce en dinero invitarla a salir a comer a cualquier detallito te quita energía cuando tú estás enamorado a ti se te van los tiempos y piensa siempre en esa persona y para aquel entonces como ya te lo decía mi principal meta mi principal enfoque era triunfar de alguna manera en YouTube llega el 2020 y ese es un año que ninguno de nosotros lo podremos olvidar porque fue la pandemia del COVID nos encierran a todos en marzo de 2015 y como te podrás imaginar mucho que menos yo estaba pensando en una pareja es más el peor año para tener una pareja porque encerrados como ibas a tener tiempo para dedicártelo a conocer otra persona era imposible tener un novio o una novia durante la pandemia todos encerrados sin embargo para mí en mi caso en particular y esto siempre lo digo con muchísimo respeto fue un año que le pude sacar muchísimo provecho porque finalmente fue el despegue como un cohete de este canal de YouTube me votan de los dos trabajos formales que tenía obviamente por la pandemia la empresa de management de artistas no pudo continuar trabajando de esa manera y por supuesto no habían fiestas infantiles así que he quedado prácticamente en la calle pero dependiendo de este canal de YouTube y básicamente muchos colegas me dijeron Oscar esta es tu oportunidad ya que no tienes otra cosa que hacer dedícate a grabar videos y bueno básicamente eso fue lo que hice y bueno obviamente durante todo ese tiempo que iba a estar pensando yo en buscarme una pareja porque como recordaremos ese año fue el de la distancia social nadie podía acercarse a otra persona ni mucho menos estar pensando dándole un besito a un desconocido o a una desconocida ni mucho menos tener relaciones hacer el amor tenías que guardar la distancia social ese fue un año de completa de completa sequía para mí y para todos nosotros sin embargo afortunadamente teníamos este proyecto de nuestro canal de YouTube donde acá en Miami como recordarás si bien es cierto tenías que guardar la distancia social de las otras personas no te podías acercar a nadie pero podíamos salir porque aquí no hubo un encierro 100% así que básicamente lo que me dediqué durante todo 2019 fue a grabar videos sobre la pandemia y sobre la recuperación del coronavirus acá en Estados Unidos y todos esos videos afortunadamente le fueron increíblemente bien pude incorporar mi video de media semana como el que estás viendo de hoy miércoles o jueves pero también te cuento un dato bastante interesante y es que hasta ese entonces yo me editaba todo yo el trabajo de YouTube lo hacía por completo me grababa me editaba yo era mi asistente el de las cuentas el de los correos ser YouTuber es un trabajo que quita bastante tiempo y sobre todo cuando estás comenzando que lo tienes que hacer todo tú completamente solo entonces regresamos al mismo punto el año 2020 para mí fue un año completamente nulo en el tema de relaciones personales amistosas sexuales amorosas relaciones de ningún tipo más que la relación que tengo contigo y con estos videos de YouTube así que bueno básicamente el año 2020 se nos fue en eso llegué el 2021 y ese para mí fue un año increíble porque por primera vez pude decir que oficialmente podía vivir 100% de este canal de YouTube y pude prescindir gracias a la pandemia de mis otros empleos que me quitaban tiempo para poder dedicarme 100% a las redes sociales además que al principio de ese año 2021 ocurrió una serie que a mí en lo particular me ayudó muchísimo a crecer en todas mis plataformas que fue esta popular serie que grabamos en Venezuela con un reconocido y querido colega y para mí esa serie me cambió mi vida porque en los dos episodios que participé pues pude triplicar mis seguidores en Instagram pude casi que tener como 300 mil nuevos seguidores nuevos suscriptores en este canal de YouTube y por qué eso es importante porque subir de suscriptores evidentemente puedes tener la oportunidad de tener mejores patrocinantes que por supuesto aporten mejor dinerito para tu canal y poder decir que vives 100% de tus redes sociales además que también en ese año de 2021 comencé a sentir que pude tener más tiempo para dedicarme no solamente a mis redes sino también para el amor y aquí te voy a contar por primera vez una historia de amor y de dolor de amor y de dolor porque en todo este tiempo puedo decir que fue digamos el intento más serio y más formal que tuve para tener una relación y es la primera vez que voy a contarte esto aprovechando la oportunidad en octubre ocurre un suceso completamente inesperado en mi vida y es que resulta que a mi mamá le da un ataque de COVID sumamente fuerte tan grave estuvo que requirió que yo me mudara para Venezuela de manera indefinida para velar por su salud para estar allá con ella para asumir los gastos carísimos que implican tener COVID en nuestro país con la situación hospitalaria y de salud tan complicada y yo quería estar con mi mamá lo más tiempo posible para estar con ella y velar por su entera recuperación para que los gastos que tuvieran que hacerse los asumiéramos de inmediato sin tener que esperar nada como yo prácticamente me compré un pasaje sin retorno a los Estados Unidos pues me mudé para Venezuela y cuando te mudas para un lugar de manera indefinida y sobre todo para mi país amado que tanto me encanta estar en mi ciudad Valencia pues cuando yo empiezo a ver que mi mamá se comienza a recuperar y que yo no necesariamente tengo que estar ahí viendo la 24-7 comienzo a salir y ocurre un fenómeno bien interesante y es que conozco a una persona bastante especial que por supuesto obviamente en mis planes no estaba enamorarme para nada yo siempre estuve claro yo siempre estuve claro que yo no me podía enamorar en Venezuela o bueno al menos eso yo pensé eso yo lo tenía claro y conocí a esta persona que me cayó muy bien que comienzo a frecuentar porque bueno ya que estaba mudado para Valencia hola como está buenos días y comenzamos a salir y fuimos para el cine y de repente fuimos a una rumba y de repente me presenta a sus amigos y pues me centré solamente en esa persona o esa persona me dio básicamente todo lo que yo estaba buscando compañía un buen rato buena plática una persona sumamente inteligente guapo inclusive nos dio la oportunidad para hacer un viaje de trabajo acá en Venezuela recuerdo perfectamente que Verónica Weffer a quien conocemos perfectamente me dice Oscar vamos a colaborar vamos a irnos de viaje y si quieres te llevas a alguien y como yo ya estaba conociendo a esa persona no puedo decir que lo estaba estaba saliendo pero como me caía bien le dije hey ¿será que te vienes conmigo? pues obviamente dijo que sí ese viaje recuerdo que la pasamos increíble la pasamos muy bien pero en mis planes yo no estaba enamorarme o eso es lo que yo pensaba porque bueno luego de aproximadamente dos meses viviendo en Venezuela y ya yo viendo a mi mamá completamente recuperada decido regresar a Estados Unidos y la despedida fue muy dura muy dura más de lo que yo pensé honestamente no había medido la dimensión de cuánto yo había podido acostumbrarme a su compañía y cuando regreso a Miami de verdad que fue bien duro obviamente nos escribíamos todos los días cómo está y había algo en él bien particular y eso lo conversamos desde el principio yo le pregunté ¿tú tienes visa para venir a Estados Unidos? y me dijo no, no tengo visa entonces bueno prácticamente desde el principio esa relación o relación tenía los días contados porque si no tenías visa para venirte a vivir a Estados Unidos no te podía decir bueno venme a visitar podemos continuar tú viniendo yo viniendo ¿sabes? mientras tanto ¿no? entonces claro yo regreso a Miami y pues extrañaba verlo hablar con él pero siempre estuvimos en contacto y entonces sucede el viaje a Brasil ese viaje a Brasil en enero de 2022 me lo invento para tomarme unos días libres le digo mira vamos a tomarnos unos días de vacaciones pero ¿será que me acompañas también a grabar videos en YouTube? y por supuesto y pues básicamente es por eso que a lo mejor Abelardo me dice que él me ve con un osculiche porque en efecto en ese viaje a Brasil sí estaba saliendo con alguien alguien que todos ustedes a lo mejor vieron si recuerdan esa serie a Brasil amé ir a Río de Janeiro siento que es uno de mis destinos favoritos en la historia desde que grabo videos para YouTube y pues nada comienzo una historia bastante rara porque básicamente la pasamos muy bien pero al final del viaje nuevamente es como ¿y cuándo nos vamos a volver a ver? y entonces dije bueno ¿y qué te parece si ya yo que tengo este viaje para Argentina me acompañas en Argentina? y bueno obviamente dijo dale yo te acompaño en Argentina y ocurre esa serie que tú tanto recuerdas estuvimos en Buenos Aires hicimos una juntada luego viajamos hasta Ushuaia hasta el fin del mundo y todos esos videos fueron súper exitosos pero siempre era lo mismo o sea viajar la pasamos bien pero al final la despedida era demasiado incierta porque no sabía cuándo nos podíamos volver a encontrar sobre todo si siempre dependía que nos armáramos un viaje tú me acompañaras o yo fuera para Venezuela porque él no podía venir a Estados Unidos y era increíble pero cierto porque eso como que lamentablemente tenía los días contados aunque yo no lo quería ver porque ya para ese entonces luego de viajes para Argentina al menos yo estaba como que ya enamorado tomando en cuenta que sabes si no puedes venir a Estados Unidos ¿cómo esto tiene sentido? además nunca habíamos vivido la cotidianidad de una relación común y corriente que era que nos viéramos todos los días o compartiéramos no en los viajes sino en la vida normal recuerdo que también para tratar o ver qué pasaba nos vimos en un viaje que hicimos a Italia y después estuvimos en España me ayudó a grabar pero la conclusión fue que básicamente mientras él tuviese su vida hecha en Venezuela sin poder venir a Estados Unidos y tampoco o sea yo siento que si había disposición de que él viniera para acá pero era complicadísimo o sea como que su pasaporte estaba por vencerse tramitar una visa para Estados Unidos tardaba como un año y durante todo ese tiempo era esperar esperar y a mí la distancia no me gusta honestamente no me hacía feliz que tuviéramos que vernos era en un viaje para podernos encontrar honestamente la situación no me agradó no me sentía feliz manteniendo una relación a distancia porque me empezaron a atacar todos los miedos como dicen por ahí amor de lejos felices los cuatro y no era bonito o sea llegó un punto donde no era bonito eso se tuvo que acabar se cayó por su propio peso no siento que sea por nada malo que él haya hecho o nada malo que yo haya hecho simplemente la distancia fue lo que terminó esa relación pero te voy a decir que cuando se terminó todo como en septiembre de 2022 yo entré en un hueco muy grave en una desilusión muy fuerte en una tristeza que yo jamás pensé que ese despecho a mí me hubiese caído tan mal porque honestamente sí puse mucha energía en que eso pasara para que al final ocurriera lo que yo tanto sospeché y es que mientras él no pudiera venir a Miami pues eso tenía los días contados y me molesté mucho conmigo mismo porque dejé que pasara demasiado y simplemente me dejé llevar cuando para mí las cosas estaban como tan claras desde el principio me sentí muy mal un despecho gravísimo de hecho semanas más tarde ocurre el accidente en bicicleta accidente que todos recordamos que me llevó una vez más a Venezuela para mi recuperación y me recuerdo claramente que el traumatólogo me dijo que cuidado y si ese accidente inconscientemente yo no me lo hubiese causado por un despecho amoroso eso me lo dijo el traumatólogo porque era tanto el dolor que yo sentía que según hay teorías dicen que uno se tiene que causar un dolor más grave para quitarse otro y inconscientemente yo me causé ese accidente para poder quitarme el dolor del despecho que yo sentía esa teoría increíble pero cierta creo que tuvo mucho sentido porque el accidente a pesar de lo doloroso que fue hizo que opacara un poquito el dolor que sentía de ese despecho bien raro esa teoría pero creo que no fue más cierta que la verdad lógicamente yo me recuperé progresivamente de ese gran despecho pero le agradezco muchísimo a esa relación porque me enseñó muchísimo muchísimo de las cosas que quiero volver a vivir y muchas de las cosas que no quiero volver a vivir llegué al año 2023 y progresivamente me comienzo a mejorar de mi brazo me comienzo a mejorar yo también pero con ese despecho tan fuerte creo que no estaba pensando en una relación lógicamente y me dediqué a trabajar me dediqué a lo mío pero ciertamente te tengo que decir que progresivamente pasando todo el año 2023 el dolor poco a poco se fue calmando hasta el día de hoy que puedo decirte perfectamente que ya superé completamente esa relación hoy en día afortunadamente tengo comunicación con él y ya está todo sanado entre nosotros dos y creo que no hay mejor momento para cuando uno tuvo una relación en el pasado que sanarlo por completo pero como ya lo sabes eso tampoco llegó a ser una relación seria durante todo 2023 y 2024 este tiempo no solamente lo he usado para sanar mi corazón sino también para prepararme y para estar nuevamente abierto al amor y estoy listo hoy te puedo decir que estoy listo y no solamente con la energía sino con el tiempo disponible y con las ganas de tener nuevamente una relación seria por así decirlo pero claramente esa última experiencia me enseñó muchísimo a cuáles son las cosas que yo mismo me tengo que cuidar a cuáles son los aspectos que debo cuidar para que no me vuelva a ocurrir un despecho amoroso tan grande como el que viví y por ejemplo digamos que eso ha traído como consecuencia si bien es cierto he conocido personas maravillosas durante todo este tiempo y que me ha abierto a la posibilidad siempre estoy abierto a la posibilidad de ver qué pasa de conocer a alguien de salir de tomarnos unos traguitos de ver y de conocernos pues hoy tengo muy claro por ejemplo no sé si llamarlo requisitos porque suena muy feo pero cuáles son las características características me gustan cuáles son las características que quiero que tenga una persona para yo poder decir ok podemos intentarlo primero que todo tiene que vivir en Estados Unidos tiene que vivir acá en Norteamérica obviamente cuando he viajado por todas partes del mundo tengo un gran miedo que si conozco a alguien no sé en México en Argentina en Colombia en Chile en Venezuela en países donde he conocido personas interesantes tengo un gran temor que me vean la cara de me voy a casar con Oscar Alejandro para que me dé los papeles porque suena duro pero esa es una gran realidad a lo mejor yo conozco a alguien que su sueño sea vivir en Estados Unidos y que a lo mejor me pueda ver como puente y me pueda usar para que le dé los papeles suena fuerte suena duro pero es así no yo quiero que la persona que yo conozca viva en Estados Unidos sea para mí fácil verla y que al menos tenga su situación migratoria resuelta porque esa es otra cosa también súper difícil acá en Estados Unidos he conocido personas increíblemente especiales pero no todo el que vive aquí tiene su situación migratoria resuelta entonces no quiero pensar que una persona me busca a mí para que yo le resuelva la vida migratoriamente hablando porque y si no es amor real y si no es amor verdadero si no te están buscando solo por interés suena horrible pero lamentablemente es una realidad no es que yo no pueda ayudar a alguien si se presentara el caso de poderle dar los papeles a alguien pero wow tengo que cerciorarme que el amor que esa persona sienta por mí sea real y poco a poco sabes no estoy cerrado a salir con alguien que no tenga papeles pero ciertamente preferiría que tenga su situación migratoria resuelta sobre todo porque como te podrás imaginar me encantaría poder encontrar a un compañero de viajes una persona que cuando bueno no sé me vaya un mes para Europa para Asia para Japón para cualquier destino del mundo pueda agarrar sus maletas y venirse conmigo sin tener ninguna limitación porque si esa persona no tiene papeles como te podrás imaginar volveríamos al primer problema del principio pues se quedaría aquí en Estados Unidos nos extrañaríamos amor de lejos felices los cuatro tú que estás haciendo allá comienzan los celos la parte tóxica y eso es lo que estoy evitando sin embargo como te podrás imaginar también viene otra limitante que eso es lo que hace que conseguir un compañero sea tan complicado y es que y esa persona mientras tanto que va a hacer en qué trabaja porque sería ideal que pudiera tener un trabajo remoto que mientras yo grabo pues él trabaja en la computadora o también una persona que pueda adaptarse e integrarse a mi equipo de trabajo como por ejemplo lo hacen los dos locos de viaje que Valeria y Emanuel salen juntos y en pareja o como por ejemplo lo hacen Mateo y Lizana que están allí siempre juntos o como por ejemplo lo hacen Gabriel y Angie que ustedes los conocen también viajan juntos no sé si esa persona que encuentre la incorporaría en cámara o a ustedes les encantaría que yo pudiera tener mi compañero así como los colegas que te acabo de mencionar porque también sé que hay mucha homofobia y no sé si a ustedes les gustaría que yo incorporara a otro compañero conmigo en los viajes eso es una de las tantas inquietudes e inseguridades que tengo o esa persona no aparecería en cámara pero me acompañara tras cámaras pudiera ser una segunda manera de hacerlo pero ciertamente no es fácil sin dejar de mencionar que no a todo el mundo le gusta salir con una persona conocida a muchas personas les puede agobiar a muchas personas no les gusta el tema del reconocimiento Oscar que anden pidiendo tantas fotos por allí o a muchas personas no les gusta que salgan en cámara o a muchas personas les genera inseguridad que hay tanta gente te escribe por Instagram y tú o sea de verdad que yo sé que no es una tarea fácil encontrar a un compañero y básicamente por eso estoy solo porque se me ha hecho complicado encontrar a una persona que pueda adaptarse a mi ritmo de vida porque lo que te podrás imaginar es que yo no voy a cambiar para nada mi estilo de vida actual por acoplarme a tener una pareja tú te imaginas que me consiga como un médico y que me diga mira Oscar tu viajadera no me gusta en tus redes sociales no me gusta si tú quieres salir conmigo pues te tienes que quedar aquí en Miami y yo no voy a salir de viaje para mí obviamente ese no es un candidato complicado ¿verdad? entonces resumimos las características que me gustaría tener encontrar de una persona que viva en Estados Unidos preferiblemente en Miami que tenga su estatus migratorio resuelto para poder entrar y salir del país y acompañarme en mis viajes que tenga un trabajo que le permita teletrabajar o hacer trabajo remoto mientras estamos de viaje o que yo pueda encontrar a un compañero ideal que se incorpore a mi equipo de trabajo básicamente como camarógrafo como asistente o como compañero en cámara pero estoy consciente que es complicado ¿qué crees tú? ¿por cuánto tiempo más te imaginas que yo estaré solo? ¿si existirá a esa media naranja que se encuentre escondida o por allí esperando simplemente a ser descubierta? quiero que me lo comentes acá en la parte de abajo no es difícil no es imposible y por todas y estas razones es que estoy en este momento soltero no es difícil no es difícil Gracias.